Vamos a contarles a ustedes qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Arrancamos contándoles cómo se anuncia para el día jueves. Y dicen, ¿cuánto la temperatura? 22 grados la mínima. 30 a la máxima, ¿eh? Se anuncia lluvias y tormentas para la mañana. Lluvias también para la tarde, noche del día jueves. En tanto, el viernes, 20 grados la mínima. 26 la máxima, lluvias y tormentas durante toda la jornada del día viernes. Y vamos al sábado, que también continúa, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, con 17 de mínima, 25 la máxima. Inestable con probables precipitaciones para la mañana, inestable para la tarde, noche del día sábado. Recordamos, como siempre, que es una probabilidad que brinda el Servicio Meteorológico Nacional.